¡Vamos! ¡Vate en pache! ¡Lostate ahí a mí, guarda! ¡Cápe! La faccia del segundo tempo, igual, tranquila! ¡St cuarto! ¡Ven 맛! ¡Ven! ¡ES YO femenino! ¡Dale, up! ¡I doんですca aал置arme! ¡¿Cuál es foco? ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol! 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 La actividad más bella es que todo este público, la organización, se puede hacerlo estar presente aquí, davanti a todos. Entonces, por ahora, no me siento de decir lo que haré. Vamos. Va bien. Comunque, si es siempre fue nuestro campeón. Esperamos que sea un poco. Un amigo que nos sigue. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias a preso! ¡Gracias a preso! ¡Gracias a preso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Attenzione, avviciniamo il verdetto. Con un giudizio unanime. Vincening Tarvotti! Vin wy�aw! ¡Cantar! ¡Tro bien! Tantar! ¡Y por ¡Los! ¡Los! ¡POR la cincera, juan, juan, juan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los d 감z. ¡Los d Bosque-Rubles! ¡Los d 감z. ¡Los d 감z. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Corto! ¡Corto! ¡Gracias! 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 ¡Alecina! 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 ¡ No, 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 no... ...la bola, la bola, la bola a tuas manos la bola a tuas manos ¡Pítalo con la gana! ¡Bravo! ¡Pítalo con la gana, hermano! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! No, no! No, no! ¿ lowla? No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!